Los rescatistas mexicanos identificados como los topos aclararon que las labores efectuadas por nuestros socorristas nacionales fueron oportunas, desmintiendo así los supuestos cuestionamientos por el uso de maquinarias en los sitios afectados por el último terremoto. Sus experiencias y consejos los compartieron a estudiantes de la universidad en Guayaquil. Su mayor recompensa es proteger la vida, ya que no ganan sueldos ni algún otro tipo de compensación por dejar de compartir momentos con sus familiares y enfrentarse a la muerte. Estos héroes reales, sin capas ni espadas, dejan un mensaje positivo a los ecuatorianos. En el momento que ustedes quieran levantarse y seguir como van hasta el momento, esto va a ser muy rápido. Siempre hemos dicho algo, nunca se queden ver al paso de los triunfadores. Todos sufrimos una catástrofe. Israel Lagunas es bombero y Eduardo Castillo un paramédico de profesión, pero cuando se presenta alguna emergencia, postergan sus rutinas diarias para rescatar a quienes lo necesitan. Nosotros en 1985 sufrimos un fuerte accidente, un fuerte terremoto, donde muchos hermanos de diferentes países fueron a apoyarnos. El día de hoy nos toca regresarles un poco la dádiva que nos dieron. Cuando llegamos nos pusimos en coordinación con NICU-911, al igual con las autoridades locales, cuerpos de emergencia, y en conjunto trabajamos en los diferentes cantones. Con sus vastas experiencias, evaluaron la capacidad de reacción de nuestros rescatistas. Tienen un gran grupo capacitado para hacerlo, pero en muchas ocasiones las emergencias llegan a rebasarnos, pero sin embargo hasta el momento han actuado al 100. No tienen un registro de cuántas personas han salvado, pero quienes recibieron su ayuda nunca olvidarán que alguien estuvo ahí, predispuesto a tenderle una mano. Alfonso Reyes Cruzati, Gamo Noticias.